Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo una vez más aquí en Revoluciones por Minuto. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Un aplauso para todos ustedes en lo que me escucho yo aquí. Sí. Cojan vida, amigos, despierten, boricua, despierten. Ok, bueno, muy buenas tardes, Alicia. ¡Ay, mamá! Ese soy yo. Bueno, feliz tarde. Ya estamos aquí disfrutando de esta tarde espectacular, calientico y lo que nos gusta, escuchar siempre buena información. Sí, mismo, así mismo. Muy buenas tardes, Bombi. Y ahorita, pero te valga la aclaración, ustedes escucharon una voz de un hombre, pero yo les dije Alicia, así que ahorita vamos a saber la historia de Alicia. Bueno, ok. Buenas tardes, Bombi. ¿Cómo te va? Es que no se va a dar la visita. Ay, Dios mío. Él es demasiado corto. Bueno, buenas tardes, Luis Felipe, por él está ya detrás de los controles, pero hoy, pues, va a saludar a la gente. Aló, ¿cómo está todo el mundo? Bien, bien. Sí, te mira, qué suave. Atentos. Ah, ¿viste eso? Aquí, jalándome los pelos. Bueno, siempre, ustedes no saben, el público no sabe. Eh, detrás de bastidores pasan muchísimas cosas, ¿verdad que sí? Así es que hoy, pues, le queremos traer un show, como siempre, de pura fiebre, pura adrenalina, y estamos activaditos hoy. Les voy a poner nitro a esta gente hoy, que están como así, como medio, ¿eh? El único que tiene la adrenalina y el turbo encendido es Alicia. Sí, hoy la tengo al 100%. Ay, ya veremos. Bueno, señoras y señores, entramos un poquito tarde, claro. Pero hoy estamos hasta las dos y media. ¡Ah, un aplauso! Hasta las dos y media aquí en Revoluciones por Minuto. Y como siempre, bien activaditos y dándole las gracias a toda esa gente. Quiero tomar este momentito, porque, señores, no tuve tiempo. en todas las semanas, estuve bien busy pero quiero darle las gracias a toda esa gente que me enviaron un texto oye, a las miles de personas que me enviaron un texto para felicitarme el día de mi cumpleaños muchísimas, que muchísimas gracias, pero no fue ni uno ni dos Alicia, ¿cuántos fueron? fueron muchos, así es que me tuvieron todo el día ahí mirando mi Facebook muchas gracias señoras y señores, ¿verdad? de verdad me hicieron mi día muchas gracias, ese ha sido el cumpleaños más chévere que he tenido pero eso fue desde un día antes no, yo hace una semana ya que estoy celebrando mi cumpleaños por ejemplo, hoy es de cumpleaños no, fue el 25, no, estoy colocando un ejemplo hoy es de cumpleaños y desde ayer a las 12 de la noche empezaron a llegar los textos empezaron a llegar los textos así es que de verdad de verdad estoy bien contenta y pues muchas gracias gracias a todos por el bizcocho gracias a toda esa gente que cooperaron claro que sí oye, hoy también el bizcocho no tenía azúcar no hay bizcocho para ti el bizcocho no tenía azúcar se lo llevó la tía me comieron el bizcocho el bizcocho no tenía azúcar no tenía azúcar gracias a Leti que hoy está cumpliendo años mi amiga Leticia Leti, Leti, Leti happy birthday happy birthday Leti para Leti oye que no se nos puede escapar esa porque ella sí va a celebrar hoy vamos a celebrar todos juntos con Leti hoy un vinito ella dijo un vinito un vinito termina en cuatro botellas de vinito así de grande no, no, no ay mamá ok, bueno en el día de hoy les vamos a hablar de lo que está sucediendo en la pista de Orlando Speedway y ahí Bombi tiene todos los detalles también tenemos los consejos con John Vincent ok, no se lo pueden perder hoy va a estar vía telefónica ya que no pudo estar aquí con nosotros lo va a hacer vía telefónica y eso es muy pero que muy importante con una importante información en el día de hoy porque él va a estar hablando de los uniformes de las motoras así que vamos a esperar eso y vamos a esperar la llamada de John Vincent también tengo un calentario en calendario de eventos bien cargadito y lo tiene por ahí Bombi no se pueden perder los saluditos del día también les tengo un artículo muy interesante y va dirigido a todos los padres no le des las llaves a tus hijos hasta que conozcan las reglas de la carretera y ahí vamos a pues exhortar al público que nos den una llamadita aquí al 407-260-0000 Bombi bendito eso es las llaves hay muchas preguntas y muchas contestaciones sobre eso exacto hay gente que no tiene licencia en manera tréstame las llaves tréstame las llaves del carro que lo voy a lavar al car wash ay Dios mío cuántos de ustedes cogieron las llaves y se escaparon no Alicia no yo no lo he hecho no yo siempre fui juicioso ah bueno no sé yo siempre me porté bien y no se rían que es de verdad mira la llave 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 Nandito agarró su llave y no quiero opinar Nandito dijo me voy me voy come on Nandito dime Nandito por favor rompieron el polígrafo dilo en el micrófono yo quiero que lo digas que quieren saber bueno yo quiero saber si algún día fuiste así no fuiste ducioso te enviaron a la tienda a buscar leche y cogiste a otro lado no fíjate no bueno pero terminó otro estado no no pero pero una cosa que sí hice mucho fue este guiar o sea preguntarle rápido cuando entrábamos a la urbanización ajá que yo quería guiar rápido desde chiquito yo me recuerdo yo tenía como 10-11 años y cuando miramos ahí en la cancha ahí en la cancha yo quería guiar hasta hasta la casa que es directo quería que te dieran las llaves quería que te dieran que te dieran que te dieran que te dieran ese Nandito mis amigos y ahí era el choncito el choncito diciendo yo tengo las llaves ¿tú alguna vez guiaste el jeep? a mí nunca me dejaron tocar el jeep de mi papá mi papá era stick era de cambio ¿sería por qué? no, no, no nunca me dejaron nunca me dejaron manejarlo yo aprendí precisamente a manejar porque siempre mi papá era el que manejaba el avispón negro se llamaba bueno ese jeep orange tú te ibas por los barrancos todo el tiempo Luis Felipe no hable no me vengas te voy a contar la historia ahorita del jeep en el barranco pero no vamos a tener eso y vamos a conversar con el público no le des las llaves a tus hijos hasta que estén ready para coger esas llaves y sepan las leyes y sepan las leyes claro que sí porque hay gente que tiene licencia y no saben las leyes bueno señoras y señores vamos a un corte comercial ok regresamos en breve no lo quites que tenemos importante información y recuerda que las redes están abiertas para ti 407-260-0000 y esos que están ahí en la línea quédense ahí que ya volvemos espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y Bestia Azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso hey estudiar es la clave del éxito para estudiar mecánica racing mecánica diésel soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar para más información 407-888-1111 407-888-1111 o en la web mtifl.com Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail la OIT Meg Tech Institute se te pinchó una llanta tiene las gomas gastas Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport reparamos y montamos todo tipo de gomas si de gomas y aros se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando llama a Junior al 407-249-8899 la OIT 3rd International Ride Sonday Oct. 21 Social Ride 30 miles and 50 miles controlled pace There will be food drinks DJ raffles event t-shirt and showers Join us to celebrate our 3rd international ride in our local hometown Please join us the 3rd international ride Sunday Oct. 21 Iturrino Photo Studio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 iturrino.com Mi gente quédate ahí con nosotros este es el residente Calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto aquí Calle 13 se vale todo todo Muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados revoluciones por minuto todos los sábados de una a dos de la tarde pero hoy estamos extendiendo nuestro show hasta las dos y media de la tarde que tú crees eso no la gente que está diciendo que hay que nos dieran un poquitico más ahí tienen ahí tienen ahora no se quejen ahora bueno pero nos están tenemos una llamadita vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes hello hello buenas tardes hello no he's gone he's left ahí enganchó no no aquella gente que están llamando si están llamando el show apaguen el radio o lo bajen porque lo que sale un eco no entienden vamos a tomar ahora nandito dale ahí que él cheque vamos a tomar la llamada la primera llamada del día hello buenas tardes cómo están buenas tardes quién habla quién tenemos por ahí caramba una fémina habla miriam santiago de promoción tenemos a miriam oh my god miriam bienvenida revoluciones por minuto miriam tiene una importante información que decirle a todo el público del centro y fuera de la florida adelante miriam bueno los queremos invitar a este nuestro año número 12 del festival de la herencia de la herencia hispana y feria de salud que vamos a hacer que hacemos todos los años en poinciana este año pues traemos desde puerto rico viene nino segarra viene o mi caldona con un homenaje a pires con de rodríguez de nueva york viene esto el tricoche y pues de puerto rico y santo domingo viene el grupo cariz para la orquesta del pueblo también vamos a tener una feria de salud tenemos comida de todos los países latinos esto es celebrando el mes de herencia hispana como hacemos todos los años te agradecemos a ti que todos los años he estado con nosotros igual que Rubén de Alcisa y queremos invitar a todo el mundo esto va a ser el domingo 14 de octubre comenzando desde las 11 y 30 de la mañana así es que esperamos que todos ustedes se den cita allí vamos a pasar un lindo día con toda la familia llévese su su sombrillita porque va a hacer calorcito a lo mejor su sillita su sillita y su sombrillita no neverita por favor porque vamos a vender se va a vender de todo allí tenemos que darle también la oportunidad a la gente que está allí vendiendo sus cositas ok así es que bien importante que vayan que nos sigan auspiciando como todos los años porque ustedes saben que aquí en la Florida es uno de los sitios donde se celebra el mes de herencia hispana y le agradecemos a todo el pueblo y a todos los latinos no importa de la raza que tú seas después que seas latino vete para allá que va a estar bien bueno así es que allí va a estar Magda allá va a estar Rubén y vamos a estar todos si Dios lo permite así es que mil gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu público tan lindo que tienes ahí siempre y muchas felicidades por ese programa tan importante que tienes para nuestra gente gracias Miriam gracias y le exhortamos a todo el público que el 14 de octubre se den cita allí ¿cuál es la dirección? ¿cuál es la dirección? mira la dirección es el 699 de la Country Club Road en Poinciana en el Vance Handner Park ok ok 699 y el área el CIPCO es 34758 ok si necesitan alguna información digamos que se quieren auspiciar o que quieren comprar necesito necesito alguien que nos auspice dos o tres auspiciadores porque de verdad esto vale un montón de dinero y nosotros somos un non-profit organization exacto el que quiera poner su kiosquito vender lo que sea pues llámenme por favor esta gente que tiene productos de carro y todo eso que les gusta tanta juventud y gente que va a ir ahí por favor me pueden llamar al 407535 7768 aceptamos donativos aceptamos sponsor lo que sea si usted quiere poner su kiosco si nos quiere donar algo ahí estamos ok 407535 7768 bueno pues muchísimas gracias Miriam y nos vemos el 14 de octubre cuando se celebra verdad el evento de herencia hispana y todos los años Miriam nos trae tremendo show muchos artistas y como les digo les digo no es nada fácil organizar y Miriam todos los años organiza esto ella solita con Joey no tremendo tremendo trabajo si exactamente ellos necesitan sponsor así que si usted se quiere poner su kiosquito llamen llamen a Miriam al 407535 7768 muchas gracias Miriam y ambiente familiar siempre un ambiente familiar todo el tiempo ok se fue Miriam ok se fue Miriam saludo a Joey saludo a Joey estoy escuchando algo por ahí que más está haciendo ok 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 bueno era era mi teléfono pero Miriam estará ahí bueno enviamos un saludito a toda esa gente que están ahí eh via facebook live un aplauso para todos ellos tenemos a Walo Camaro Copo dice saludos ya estamos en Texas para el AAA National en Texas Motorplex Maribel y Edgardo Rosado dice saludos de parte de Extreme Old School Stephanie Pejop oye un besito bien grande para la nanny la nanny que hoy se presenta en algún lugar nanny danos una llamadita para irte a ver esta noche a ver dónde te presentas esta noche ok recuerden señoras y señores el número a llamar es el 407 260 0000 oye y Moisés Martínez dice saludos desde South Carolina oye bienvenidos y tenemos por ahí a quien tenemos por ahí la próxima llamada aló buena tarde buena 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 tarde Magda Juan muy buenas tardes el día de hoy después de estar perdido un tiempito estoy aquí de regreso dándole un saludo muy espectacular a todos los mis amigos de alpn Magda y Torino Luis Lucho y compañía como están todos por allá todo bien todo bien bueno yo llamaba rapidito porque por aquí estoy una por aquí un poquito lejos de la ciudad en este momento pero quería porque una persona muy especial cumple año en estos días ¿verdad? bueno eso estaba llamando porque se me dice que la llame hoy y la felicite un poquito tarde pero un feliz cumpleaños Magda claro muchas gracias Juan que la pase muy bien y que todos la feliciten hoy aunque todos los radioescuchas están pendientes Magda cumpleaños no es esta semana el mismo día de cumpleaños de mi hijo entonces lo estoy llamando ya estaré llamando la próxima semana a hacer un resumen más propuesto de lo que ha pasado en los últimos dos o tres meses con la Fórmula 1 con la Indy y por supuesto con la NASCAR de todas maneras los dejo porque estoy por aquí apuradito pero no quería pasar el día de hoy sin desearle un feliz cumpleaños y que la pasen muy bien el día de hoy a todos los amigos y radioescuchos de Radio APN y Magda Iturrino muchas gracias gracias feliz cumpleaños de Ave María pues feliz cumpleaños nos hablamos la próxima semana gracias no se te olvide hoy el sábado entrante voy a llevar voy a ver si puedo ir a la emisora y te llevo un poquito de caldo de pierna y gallina que tal ok bienvenido sea ok nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos que la pase muy bien y nos hablamos el próximo sábado gracias Juan saludos a Luis Felipe también bueno tenemos la próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes me la dejando no no me la estumparon porque le estaba diciendo un saludito está tratando de de ahí está está tratando de comunicarse de Puerto Rico ahí ya está tratando de comunicar de Puerto Rico quiero enviarle un saludito a Chapita y su familia tuvieron una una nenita la esposa felicidades a Chapita y su familia ay felicidades a little baby girl felicidades a ellos bueno la gente que están tratando de llamar denos una llamadita de nuevo por favor no te me retires ok que están tratando de llamar y sé quién es que está tratando de llamar por ahí nuestro amigo tenemos varias llamadas importantes en el día de hoy así es que siguen llamando 407-260-0000 y estamos a través de Luis Felipe de qué redes sociales por favor la queremos ver en pantalla estamos a través de la 1030M ok 104.7 FM Magda y Turino en Facebook Radio RPM Racing Scene Mag ¿cuál es el otro? bueno estamos en todas partes eso ahí basta ¿verdad? por lo menos tiene que tener uno de esos esas aplicaciones bueno vamos a tomar la próxima llamada del día adelante ¿estás en el aire? buenas tardes ¿estás en el aire? buenas tardes buenas tardes llegada a Puerto Rico un cierre Hugo hello 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 si buenas tardes no los oigo bien no te oigo no te escucho bien ahí se fue no te escucho bien se ve a que está llamando parece no se escucha bueno vamos a continuar y esa gente que están a través de Facebook Moisés Martínez Nelson Rodríguez Pedro Peña y muchísimos otros más bueno pues un saludo cordial bueno Bomi ¿qué tenemos por ahí? tengo un saludito para Pepe Loco que están bregando con la máquina allá en el norte saludito a la Nani y su equipo a Chapita a Jerry y su familia a Javier Lucimar a Michael Malcriao saludos al taxi que está mejorando me dicen saludos a Wilmito también que hablé con él la semana saludos a Moncho Performance saludos a Trio 5 Cold Blue y saluditos a Cheito Gómez saluditos a todos por allá y felicidades a Yomar que cumplió año y Florito la semana pasada saludos a ellos bueno pues saludos a todos ellos y el Chucky's Bag sale por la puerta ancha exactamente esta noche yo veo el Chucky's Bag number one winner ok bueno tenemos la próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes hello hello buenas tardes hola pollito ¿cómo estás? ahora se oye acá en la isla del encanto muchacha ahora te escuchamos mejor cambiaron el teléfono sí ahora te escuchamos mejor estamos en Puerto Rico ahora bajando por aquí por Regabaja estábamos en Casa Junior Motor Distributor les manda saludos y muchos aprecios allí hay muchos motores y todo un éxito se nos fue el huracán para allá para las pallas y tenemos un día soleado y mañana otro día soleado que todo ha sido un tremendo respaldo de todos los auspiciadores de todos los corredores de todos los autos esperamos este se tire la casa a la calle el pueblo a la calle mañana domingo en el autoshow de Pires Press oye cuéntanos un poquito qué es lo que tú estás estás haciendo algo bien importante por allá cuándo va a ser porque yo tenía yo pensaba que era hoy pero es el 30 es mañana y el año que viene es el día 29 de septiembre va homenajeado el señor Gelo García el de Betán Cachancari que corrió con Warren Johnson el evento va dedicado a esa persona a Gelo García que es increíble que es increíble ayer estuvimos en el negocio de él y nos recibió con las puertas abiertas se le salieron hasta las lágrimas se lo vieron en el video que puse yo por Facebook que el hombre se quedó sumamente sorprendido porque es lo que yo digo se están olvidando de las estrellas del drag pero para el fin y ahora mismo tengo a Hugo conmigo no nos vamos a olvidar de esas personas vamos a decir presente y les vamos a dar el apoyo que ellos se merecen ok bueno pues muchas gracias pero Marta te digo Marta el año que viene sabes que te monta porque si no te vamos a raptar me monto esa es la que hay que le guste a Luis o no le guste no me monto esa es la que oíste Luisito me estás oyendo no te rías entonces no es fácil si Dios lo permite mira acuérdate Marta esto ha sido algo bien impresionante el cariño y la cosa cuando tú llegas a un sitio y te están esperando y te aprietan y te como es tan rico que ese abrazo de verdad de corazón de calentura de parapelos como digo yo ah y Marta para que sepas y fuimos a Corozal al Yagrumo Café del Yagrumo un sitio que tiene piezas históricas desde el 1800 y pico cuando eran los indios indígenas wow una cosa una cosa impresionante que te voy a llevar cuando estés acá el año que viene vas a ir conmigo a Corozal al Yagrumo ah bueno para que tú veas cosas increíbles bueno yo mandé el video por Facebook para que vean un anticipo entonces se llama el anticipo navideño septiembre 29 del 2019 homenajeado el señor Gelo García bueno y hoy el que corrió contra Warren Johnson mañana quienes son los que se manejan mañana los que le dan homenaje mañana te voy a poner a Hugo para que Hugo te dé esa información espérate ok ok mañana será homenajeado y distinguido los señores Junior y Diri Ruiz de Tromañón de Puerto Rico también Chente Cartagena otro de los máximos exponentes de la categoría de Puerto Rico y vamos a aprovechar para también darle un distinguido reconocimiento al señor Luis Córdoba fotoperiodista que también mantuvo a los exponentes de la aceleración en la prensa del país de la primera hora durante tantos años ¿verdad? ok ok hello no está hablando el mismo de esto ah hello bueno bueno pues lo sentimos pero se nos fue ya de cambiaron de teléfono exactamente no sé pero hay bien mala comunicación no cambiar de teléfono pero hay una mala comunicación no podemos comunicarnos pero ya lo saben que se está celebrando esto en Puerto Rico y fue es tremendo porque han tenido una gran participación del público así que yo les deseo muchísima suerte a todos ellos bueno y vamos a enviarle un saludito por ahí a Nelson Rodríguez Pedro Pena José Piro Gordián José Colón Jorge Enrique Gómez ok y por ahí hoy están pasando muchas cosas así que tú tienes mucha información así que dale para adelante sí esta noche Midnight Madness 1320X Spectators $10 additional $5 to race y eso sucede en la pista de Orlando a las 7 de la noche empieza esta noche de 7 a 12 street cars and street bikes only ok digan presente entonces tenemos street heat september 29 6pm eso está sucediendo hoy en Bradenton Motorsports ok quarter mile drag racing all cars and trucks and bikes are welcome digan presente allí también si si es que les da el tiempo de ir tan lejos tenemos octubre 26 28 battle of the titans esto va a estar bueno ok si muchas categorías cuánto dinero hay envuelto bombi pasa la página pasa la página que ya tú vas a ver lo mucho que hay por ahí no acá es allá es diferente $20,000 to win extreme pro pues quién se lo gana este año quién se lo ganará este año hay muchas categorías mucho dinero hay mucho dinero aquí entonces también tenemos world cup finals octubre 31 noviembre 4 110 mil dólares en premio dará eso para algo ese dónde es eso bombi pues primero explico world cup finals ok y eso va a ser el octubre 31 así que ellos salen de un evento y se meten a otro inmediatamente no mucho dinero chacho categoría $20,000 $10,000 $10,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 mucho allá donde viene más récord todavía call him salió bueno sí ya tienes algo más por ahí la noche de fuego eso va a ser en noviembre 3 en el orlando speed world yo exhorto a todo el público que se den cita a la noche de fuego que es algo muy especial para la noche de fuego sí va a estar first strike y top secret jet cars va a estar bueno lleven a su niño ¿qué? dilo Luis ok entonces tenemos Honda Nike Pro sábado octubre 6 2018 front wheel drive ok eso también va a estar bueno me está entrando calor aquí ay dios mío bueno ¿qué tenemos por ahí? tenemos algo más por aquí lo más importante Magda el car show ah el car show tenemos Freak Out Car and Bike Show esto sucede el 20 de octubre y tenemos una nueva localización para este car show es en el 2202 del West Tuff Island en Orlando así que todas esas personas que ya han hecho lo han puesto en su calendario ok es una nueva dirección 2202 del West Tuff Island ok ha oficiado por Street Legal Alspisa Good To Go Wheels and Tires y Racing Scene Magazine y por supuesto Radio RPM ok Junior Tires y también Junior Tires exactamente así es que en Junior Tires estaban haciendo una nueva remodel ¿qué? oficina remodelación remodelación ok hay waiting area más grande allí this looks good se extendió más y todo esto lo hace yo sé que Junior lo hace por el bien del público ¿entiendes? así es que tienen un nuevo lugar no te me vayan papito ¿qué tenemos por ahí? no hay un saludito un saludito un saludito un saludito que tuve por allí saludo a ellos de todo ese equipo para adelante para el evento ok tenemos no se olviden de ese gran evento ¿verdad? del Sport Compact Challenge que va a estar para pelos pronto les vamos a decir compren tickets compren los VIP passes que todo se está yendo rápido exactamente después no hay excusas que no sabía nada sí exactamente y vamos a estar por allí nosotros así es que exhortamos al público que se den cita a este magno evento Sport Compact Challenge y pronto mira tú no sabes que van a venir los carros van a estar en MEC Tech pronto le vamos a decir cuándo es que el público puede pasar por allí así es que la familia ve los autos y eso exactamente bueno pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a un corte comercial cuando Luis Felipe está ready ¿estamos ready Luis? ok el chico de los controles está ready vamos a un corte comercial regresamos en breve espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay degreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso hey estudiar es la clave del éxito para estudiar mecánica racing mecánica diésel soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar para más información 407-888-1111 407-888-1111 o en la web mtifl.com Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti localizados en el 8620 de la Orange Frozen Trail la OIT Meg Tech Institute se te pinchó una llanta tiene las gomas gastas Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport reparamos y montamos todo tipo de gomas si de gomas y aros se trata te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando llama a Junior al 407-249-1033 888-99 The Third International Ride Sunday October 21 Social Ride 30 miles and 50 miles Controlled Pace There will be food drinks DJ Raffles Event T-shirt and showers Join us to celebrate our Third International Ride in our local hometown Please join us The Third International Ride Sunday October 21 First Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados de 1 a 2 de la tarde con la única excepción hoy que vamos a estar hasta las 2 y 30 de la tarde para que se puedan comunicar recuerden que los números a llamar son 407-260-0000 con 50 mil vatios de pura fiebre Oye y Luis Felipe se me olvidó que Freak Out Car and Bike Show again los auspiciadores Street Legal Alspisa Good To Go Wheels and Tires Urbana Racing Scene Magazine Radio RPM y Radio RPM ok así es que cambiaron de localización están en el 2202 del West Taff Byland ok así es que todas aquellas personas que estén ready que digan presente recuerden que lleguen allí tempranito laves sus máquinas exactamente pronto vamos a estar dando y dándole un poquito más de información acerca de este Car Show tenemos alguna llamada no ok bueno Bombi que tienes por ahí tengo aquí Matías Tenstrom New World Record 4 cilindros 623 a 226 millas FuelTech FuelTech ay mama New World Record 4 cilindros 623 para que vayan cogiendo el piso exactamente saludo a Shane Tick que estuvo bregando con el canú allá en el norte también tengo algo aquí para lo del boxeo no more boxing for HBO after 45 years no more boxing for HBO after 45 years que no esa es la sorpresa que le traen a ustedes por qué se acabó no he visto lo de la pelea que pasó los otros días y metieron abogados y muchas cosas y ya van dos o tres peleas pero que pasó no more boxing en HBO after 45 years so punish no 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 ellos no quieren muchos trucos en el boxeo con lo que ha pasado y los gerentes en alta se han comunicado con ellos y no quieren pasar bochón no pero cuál fue la pelea no sé varias peleas bueno no se sabe si eso tuvo eso trae consecuencias eso trajo más de la chipa porque ya estaban en el ojo y ahora todo cambió vamos a ver lo que pasa bueno vamos a continuar con eso de todas formas no importa porque se va a acabar el mundo en noviembre 11 no se va a acabar nada ahorita les tengo el asteroide que viene por ahí pero vamos a tomar la próxima llamada adelante buenas tardes estás en el aire hello buenas tardes familia como estamos hola John Vincent hola John como tú estás todo bien todo bien gracias a Dios aquí estamos vivos que es lo importante eso vale eso vale ánimo ok entonces aquí estoy observando este bombi esta barbita esta barbita que tenemos nuevo con eso ok a ver lo que pide el pueblo ah pues estamos gozando estamos gozando bueno mire pues rapidito hoy esta tarde le vamos a hablar le vamos a hablar rapidito si rapidito de los uniformes de los motociclistas anda pal ok ajá ok este tema es bien extenso pero yo lo voy a vamos a llevarlo cortito y con mucho con mucha sabiduría ok todo corredor de motora que corra hasta 10-0 puede utilizar su jacket de cuero o si es en tela tiene que tener un progestor codos y espaldas puede utilizar maón grueso botas o tenis eso es hasta 10-0 ya una vez que corremos los 9-99 o más rápido pues ahí tenemos que irnos a meternos la mano en el bolsillo porque tenemos que trabajar con el uniforme completo que es en cuero certificado no es el que vende por ahí que toma que es el que trae los metales en los codos en las caderas y en la espalda puede ser tipo mameluco o puede ser individual que en el medio se cierra con un cíper en la cintura eso es así luego tenemos las botas las botas exactamente como se había ilustrado las botas tienen que ser completas altas que cubra del tobillo hacia arriba eso es así y si es de gavete o velcro los guantes tienen que ser después de la muñeca no cortitos y no de estos que venden por ahí para mecánicos que los he visto exacto según se muestra ese guante ese tipo de guantes es el que lleva ¿por qué? porque a la hora de tener un accidente usted va a voltear más con la bola de baloncesto y así pues ya los golpes y los raspazos van a ser mucho menos y recuerde siempre tener el key switch el key switch por si acaso que es lo que corta la corriente a veces la gente ve que es ese alambrito que tienen en rollo que parece un cable de teléfono eso es el corta corriente de la motora que si usted impacta o vamos para el piso como decimos para la motora automáticamente se apaga es un corta corriente recuerde que yo pues para mi la seguridad siempre es primero y que ustedes pues estén lo más seguro posible he visto por ahí que a veces se montan y se olvidan de ponerse los tenis las botas y se van en tenis después vienen las lamentaciones un tobillo a alta velocidad para reponer no es fácil entonces teniendo las botas y no usándolas miente vamos a coger consejos y vamos a coger esto en serio a disfrutar este deporte que tanto nos gusta y nos ama pues para adelante miente esto sería todo por hoy recuerden que estamos en John Vincent en Facebook estamos en Youtube y aquí en Revoluciones también por minuto con Magda y Bobby gracias John gracias John por esa importante información para todos los motociclistas que son muchos ¿verdad? quiere decir Magda no te voy a poner los guantes de mecánica no los de mecánica no gracias John está muy bien te esperas hablamos luego gracias y tenemos algo por ahí para ti pero como no llegó se lo tenemos para la próxima semana bueno pues ahora vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes Magda se cayó la llamada es Pollito hola Pollito dime cuéntame mira negra negra una pregunta y no se puede coger la motora en chancleta no se puede mira no no se puede en Corozal en Corozal sí en Corozal mira Magda en la bombilla en chancleta para el player en los tubos mira Magda pues ha sido todo un éxito y como te digo rotundo rotundo un éxito rotundo y le exuelto a todo el mundo que los que están acá escuchando en Puerto Rico se den la huertita para que ¿verdad? se ganen ese turbito y se disfruten la música que tenemos después de las seis de la tarde mira Pollito que bien cuando vengas de vuelta tráeme un gel lleno de papas ¿usted cree que yo voy a cargar con Xenepapa la otra vez le compré un servicio de ajochino a la mujer mía y el avión me dejó y estuve 24 horas y cuando me llegué a casa no quería el ajochino y pues pongo el sol con por la cabeza mira no te preocupes no 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 que mis amigos en aeropuerto te van a no no yo le voy a llevar yo se lo dije a Marda que le voy a llevar pastelito de arroz de corosal eso vale ahí estamos hablando ahí estamos hablando pero espérate es a Marda que tú estás celebrando ellos no saben nada de eso mucha gente no sabe nada de eso es el día que yo siempre llevo para todo con mi cosa ahí sí que yo no reparo con la comida y ustedes saben que ustedes son parte de mi familia y de nuestra gente de la aceleración y de lo que no es la aceleración también ustedes todos lo patrocinan gracias está bien pues ya espérate que te voy a dejar algo para que termine la entrevista te queremos mucho ok así es que ya tú sabes bueno vamos a aprovechar para mentir un merecido reconocimiento a los hermanos Ray ¿verdad? de Corbañón Racing de Colosal Puerto Rico de igual manera Chinte Cartagena una de las estrellas de la liga de los Super Prof y aprovechar para reconocer la labor de Luis Córdoba que durante muchos años le pagó a los corredores puertorriqueños en la prensa en el país en primera hora y muchas cositas más bien interesantes en el Bien Express en Santa Juanita en Bayamón allí vamos a estar bueno pues que bueno gracias bueno pues vamos a tomar la próxima llamada del día adelante estás en el aire ¿no? ok bueno pues vamos a continuar por ahí se nos juega sí claro o prendan el radio no algunos están trabajando mate no pueden tener el celular se esconden en el baño Omar M. Perreira dice saludos desde Caguas Puerto Rico saludos ¿cómo están? estamos muy bien un beso y un abrazo bien grande para todos ustedes y también le vamos a enviar un gran saludo a toda esa gente de Aruba ok a Darcy a Darcy a toda esa gente de Aruba exactamente que siempre todos los sábados se ponen en sintonía con todos nosotros oye y desde New York también saludos a toda esa gente de Nueva York que está en sintonía y tenemos muchísima gente escuchando revoluciones por minuto bueno tenemos por ahí que vamos a hablar un poquito de Gloria Felipe la tienes por ahí Gloria Hair Salon es lo que aparece Gloria Hair Salon recuerden que Gloria Hair Salon se especializa en pedicure tintes recortes peinados y maquillaje están localizados en el 9645 del East Colonial Dry con teléfono 407-275-275 6494 visita Gloria Hair Salon ahora ellas se tienen allí puedes encontrar el nuevo producto One Step oxígeno terapia y oye tu pelo cambia de la noche a la mañana que ya ustedes ven antes era rubia ahora soy roja ok antes era rubia era antes rubio ahora es blanco es gris Luis Felipe era rubio mira ya está de negrito ahora no Nandito todavía Nandito ya todavía tiene el colorcito negro pero todo eso lo encuentras en Gloria Hair Salon localizados en el una vez más en el 9645 del East Colonial Dry ok no y se pasa bien allí porque no van de Gloria y están esas mujeres no y te reciben con un vinito a veces oye Gloria Hair Salon oye vamos a enviarle un saludito a Stephanie Pejot a José Vélez y otros así es que están claro Bombi claro que sí José Joseph Velez tú no conoces a Joseph saludos a Sara Rain Velez la nieta que cumplió un año antiel ay saluditos sí que cumplió años ok saluditos para Orlando Orlando les trae pronto les va a traer buenas buenas noticias por ahí válgate mira por ahí dice alguien me dijo John Vincent dice voy para donde Gloria para ver qué hace conmigo John pero si tú eres calvito yo creo que eres calvo allí no hace milagro allí no creo que no pero vende qué tal Alicia tú crees que allí Alicia tiene pelo pero lo que yo estoy viendo es que sí hay algo sí hay algo sí algo de pelo oye Alicia oye Alicia qué crees si vamos a identificar la estación vamos a un corte comercial verdad regresamos en breve y vamos a comenzar con cuando regresemos con la historia de Alicia a ver de dónde sale el nombre un hombre con nombre de mujer ay mamá qué es eso qué es eso qué bueno siempre 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 te acompaña la más poderosa entre las emisoras hispanas 50 mil vatios siente el poder de la grande WONQ Oviedo Orlando transmitiendo desde los estudios de la firma de abogados Cruz y Pesquera accidente tranquilo Pesquera te ayuda 407-898-4000 407-898-4000 otra estación de Q Broadcasting una empresa netamente hispana como tú sabe usted que tener su propio programa de radio es más fácil de lo que usted se imagina interactúe con la audiencia informe a la comunidad de temas relacionados a su área de experiencia y genere nuevos consumidores para su producto o servicio todo esto se lo ofrece la grande 1030 a precios muy razonables llame hoy a nuestro departamento de ventas al 407-830-0800 407-830-0800 lo invitamos a crecer con nosotros ay Epi al señor que se le quemaron los huevos ¿cómo? mira lo que pasó estaba friendo y por estar metido en Facebook se descuidó y se le prendió la cocina en candela y pa colmo lo que le pagó el seguro no le da ni pa una docena de huevos no, 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 si le pagaron una miseria dígale que llame a Leros Claim 407-610-2333 esto es increíble gente pagando por el seguro de la casa por una eternidad montones de años y cuando viene un huracán la miseria que le pagan no le da ni pa empezar pero te perote y que hacen se quedan así se quedan dados no, tienes que decirle que llamen a Leros Claim la inspección es gratis llamando al 407-610-2333 407-610-2333 en el internet LerosClaim.com LerosClaim.com 407-610-2333 se va a acordar de mí todos conocemos el refrán dime con quién anda y te diré quién eres Rick Scott estaba con Donald Trump no nosotros cuando apoyó el plan de salud que aumenta las primas y reduce la cobertura para millones de personas con condiciones preexistentes y en cuanto a nuestras escuelas Rick Scott estaba con las empresas cuando recortó 1.3 mil millones a nuestras escuelas públicas para después dar prebendas fiscales a negocios millonarios pero el senador Bill Nelson estuvo de nuestro lado cuando luchó contra ese mismo plan médico que sube los costos pero reduce la cobertura y el senador Bill Nelson estuvo de nuestro lado cuando defendió a los Dreamers y luchó contra separar familias entonces cuando votes por nuestro próximo senador recuerda que en los asuntos clave Rick Scott estuvo con ellos y Bill Nelson con nosotros como siempre lo ha estado pagado por United Weekend responsable por el contenido de este anuncio unitedweekend.org no fue autorizado por ningún candidato ni comité del candidato hola amigos hoy es más difícil tomar decisiones correctas especialmente cuando se trata de votar por candidatos que nos representen las próximas elecciones son fundamentales para proteger nuestra atención médica así como nuestra seguridad financiera no solo la nuestra sino la de nuestras familias únete a Univision y AARP el miércoles 3 de octubre de 6 a 11.30 pm cuando abriremos las líneas telefónicas para hablar sobre las elecciones y los temas que están en juego como medicare seguridad social y altos costos de medicamentos recetados descubre cómo registrarte para votar y crear un plan de votación porque si no votamos otros decidirán por nosotros únete a Univision y AARP el miércoles 3 de octubre desde las 6 hasta las 11.30 de la noche cuando abriremos las líneas telefónicas sé la diferencia vota si su casa sufre daños de humedad salideros de agua problemas con la plomería con el piso techo moho fuego humo etc usted tiene la solución cuando llama a CBP Mitigation porque CBP Mitigation inspecciona sus papeles repara lo que encuentra sin costo alguno para usted esa es la gente que le resuelve CBP Mitigation la gente la gente que te resuelve su número 407 232 4588 repito CBP Mitigation la gente que te resuelve 407 232 4588 1030 la grande no se solidariza necesariamente con las opiniones de este programa les habla Miguel Cotto no se retiren que están escuchando revoluciones por minuto bueno muy buenas tardes buenas tardes querida fanaticada bienvenidos buenas tardes una vez más ahí todos los sábados sacan un momentito de 1 a 2 de la tarde mientras almuerzan se deleitan con revoluciones por minuto no yo uso la excusa para cortar la grama hoy estamos en overtime en overtime estamos hasta las 2 y media de la tarde así es que no te retires no te muevas de ahí corta la grama ahorita porque seguimos aquí en revoluciones por minuto a través de la grande 1030 a través de que otras cositas más por ahí 1030M ok facebook magda y turino raciocmac.com ok hasta en los guaguas estamos eso así todo eso Angel what's up Angel Angel está por Chicago en el west side Humboldt Park por allá saludos a esa gente por allá de Chicago nice Angel Jungle Shop saludos saludos al jungle seguro Ángel López se llama acá me llega que para allá está el frío casi ya mismo se bajan que por ahí para abajo bueno amigos si quieres consentir tu mascota ok llama a Ricardo live al teléfono 407-956-7466 ellos oye consienten a la mascota ellos ofrecen todo tipo de limpieza para para los perritos gatitos lo que sea eso es así tú no tú tienes el mío no mis pitbulles malos me da pena pero tengo que cuidarlo como quiera no se puede no se puede negar porque porque el carácter es muy fuerte se quiere comer toda la gente y todo así sí sí yo no entiendo ese perro tuyo ese perro come poquito pero va al baño mucho rainbow grooming llévaselo a rainbow a Ricardo no traté con traté con él por poco le llevo el brazo Ricardo tiene un bozal y a los perritos que son así tú lo llevas donde Ricardo él le pone un bozal y lo pueden bañar bien el mío mastica los ladrillos de la calle del piso de las paredes le da rainbow grooming señoras y señores Ricardo like llámalo ahora haz tu cita ellos van a tu casa tú no tienes que venir donde ellos es lo mejor esto es móvil ok 407-956-7466 oye todo negocio necesita resultados anuncia tu negocio en revoluciones por minuto lleva tu negocio al mayor potencial cuando nosotros decimos algo la gente responde haga lo mismo con su negocio anúnciate aquí en revoluciones por minuto llama ya 407-694-2654 eso es así no hay excusa si tienes piojo o pulga échalo para allí él te resuelve el problema ese es Ricardo Lai Ricardo Lai bueno vamos a hablar vamos a hablar un poquito ahora que tienes por ahí bueno yo iba a contar la historia a Alicia me iba a contar la historia a Alicia sí Alicia se fue porque el público se está preguntando y ya me están enviando emails por ahí pero porque si tiene voz de hombre de hombre porque con el nombre de Alicia cuéntale al público es nuestro nuevo chico que hace nuestros controles claro que sí y nos va a contar un poquito para aquí ahora ahí vamos a verlo en pantalla ahí estoy ahí estoy ahí está bueno entonces no empecemos de dónde eres primero porque tienes ahí un acentito que te delata en serio no bueno este acento es de Colombia 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 la casa bueno Colombia presente y muy amigo de la gente puertorriqueña y de los latinos por supuesto eso eso el aplauso hay ánimo ahora que estamos hablando de Colombia en Colombia también hacen este papas rellenas papas rellenas sí papas rellenas y bien ricas que son nosotros le echamos papa, carne, huevo yo conozco a alguien que hace las papas locas también sí sí pero entre más grande son bien ricas es la sensación no sé si pronto pasa lo mismo acá bien entre más grande porque tienen más cosas adentro está más cargada pero vamos a hablar de Alicia bueno 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 muchos de pronto se llamaron le llama la atención de que por qué me dicen a mí Alicia y por qué tengo ese nombre sabiendo que soy un hombre parte de que yo hace mucho tiempo tenía una pinta o un look un estilo muy urbano entonces me hacía trenzas como si fuera un rapero o un basquetbolista tipo Alan Iverson ok y resulta que pues yo me vestía así con mis camisetas tipo urbano y alguien empezó a decirme que yo me parecía a Alicia Kish la cantante porque cuando ella empezó en su música salió al escenario musical ella salió con sus trencitas entonces yo tenía mis trenzas entonces alguien por reírse por molestarme por molestarte por la ricocha por la ricocha pero pues yo no entendía por qué me decía Alicia cuando ella me dijo no es que hay una chica que se llama Alicia Kish y ella se hace las trenzas y yo oh que bien como yo vengo de hacer radio también entonces alguien me decía ¿por qué no mezclas el Alicia y cómo te llamas vos? entonces yo le dije no yo me llamo Christian entonces llámate Alicia Kish y la sensación fue que todo el mundo claro cuando empiezan a presentarlo a uno que ya viene Alicia les vamos a presentar a Alicia y se dan la sorpresa que es un hombre es un chico entonces viene la gente y se sorprende y abre los ojos y diciendo oiga ¿y este tipo qué es? ¿de dónde salió? ¿y por qué esa mezcla? y yo pensaba que te transformaba y que me transformaba pero no te transformas no, no me transformas simplemente es el nombre y así la gente me reconoce de cariño me dicen Alicia de cariño me dicen Ali Ali, ok entonces o Alice Exacto esos tres Alice 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 en Wonderland Alice, Alice de Alicia ok esa es mi historia un placer conocerlos ahí lo tienen al chico ya saben por qué se llama Alicia bueno ahora les tengo algo por aquí un crash Luis Felipe ¿dónde lo tienes? o vamos a hablar si quieres del espeluznante asteroide se va a acabar el mundo ahí porque Luis Felipe ha estado hablando del espeluznante asteroide oye este espeluznante asteroide con forma de calavera regresa en Halloween señoras y señores arrepiéntete que viene el final del mundo el curioso asteroide ya pasó cerca de la tierra en el 2015 quítenle el micrófono a Luis Felipe de ahí por favor dice dice aquí y míralo ahí les aseguro que tiene la cara de calavera ok miren eso pero no está muestra la calavera sí sí lo muestra ahí oye y el asteroide que en ciertas condiciones de luz se asemeja a un cráneo humano volará más allá de la tierra justo después de Halloween el título de esta roca especial asteroide 2015 es es un llamado cometa muerto que ha perdido la mayor parte de su hielo y sus gases aproximadamente él va a pasar a unas 25 millones de millas de la tierra y mide 2000 pies de diámetro ok ya lo tiene no va a ser el final del mundo eso es bueno aclararlo y eso no va a ser el final del mundo así es que eso no es importante porque hay mucha gente que escucha y ellos no oye escuchan o oyen pero no escuchan ok y eso no se puede decir no va a haber no se va a acabar el mundo no se va a acabar el mundo bombi óyeme lo que digo el mundo no se va a acabar ok eso no eso va a pasar muy lejos de aquí que busquen de Dios que Cristo viene va a pasar va a pasar lejos de la tierra ok así es que ya lo saben pero va a pasar noviembre 11 en noviembre 11 vamos a poder tener la oportunidad de que va a pasar cerca de la tierra pero no va a ser ningún impacto ni en el mar ni en nada ni va a caer en la tierra ni nada de eso que no digan que Magda después dijo que se acercaba un asteroide a la tierra y que va a caer en la tierra porque no va a ser así ajá Luis Felipe dime tenías algo que decir no oye me dará tiempo de comer algo antes de que se acabe el mundo no se va a acabar el mundo yo quiero decir que eso es un buen dato para las personas que les gusta la astronomía que les gusta el canto de las estrellas y como aquí se habla de todo porque es un programa muy ameno donde hablamos de política podemos hablar de boxing podemos hablar de astronomía y podemos hablar racing que tú crees eso y hablando racing si le piden una donación para el final del mundo no es verdad no se preocupe no no piden dinero por otras cosas saluditos a Moisés Martínez que está por ahí o sea a Moisés ok me quitaron la chichaja saludos a todos por la chichaja no se acaba no se acaba el mundo vamos a hablar de este impactante ahora de un crash Robert Heights ok Robert Heights ok y cuando Luis Felipe esté ready porque él se pasa musareñando por ahí y no está ready pero prontito ahí está lo vamos a pasar lo tenemos lo tenemos por ahí vamos a pasar el video Luis Felipe hay una explosión bien grande Robert Heights Robert Heights exactamente pertenece es uno de los drivers de la NHRA y pertenece a Jump Force Racing también este driver maneja un funny car y él corre en la Yellow Mellow Mellow Yellow en el 2009 ganó y en el 2017 ganó pero miren como él impacta la valla porque eso es lo más impresionante y sale ileso pero ganó el evento porque eso pasó después de pasar la meta tú dime tú dime cómo él puede ganar el evento si el auto es totalmente crush bueno él ganó eso es lo más impresionante que después de él lo puedes poner de nuevo después de él darle a la valla miren porque es espeluznante y sale ileso yo hubiera pensado ahí fue el final de Robert ok pero no fue así pero fue hospital después de eso él tenía en la mente ser el ganador y siguió por ahí para abajo ya pero salió como si hubiera terminado de comerse un gel gracias a la seguridad es una explosión bien grande esto sucedió en San Luis el 23 de septiembre en el evento NHRA Drag Racing y sale ileso yo te lo digo estos carros están muy bien construidos y así es que tienen que ser si soy yo me sacan extra tú te hubieras ido por el hombre tuvo un percance y siguió por ahí como si nada y si es Alicia cruzó Alice no dura no dura una y si es Nandito olvídate no Nandito es fiebre ahora llevaba si eso es la pista y es la pista no 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 es impresionante impresionante ahí viene caminando míralo como si no hubiera pasado nada y como si no hubiera pasado nada y se da así en el traje y bota humo si gracias a la seguridad de los autos tecnología tremenda no es que tú tienes que tener una buena seguridad si un chasista bueno todo si tú quieres correr en esos eventos un equipo tremendo para tres autos así que imagínate eso son expertos así es que eso es lo que vamos a ver aquí en el Sport Compact Challenge no 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 aquello va a ser lo viste un tremendo party autos de la calidad que está construido no vamos a ver eso por Dios eso el que no vaya a Sport Compact Challenge se lo va a perder pero el que no vaya a ese evento está dormido que salga detrás de la piedra that's gonna be one of the biggest events here bueno los tickets para los tickets para ¿qué tickets? el Sport Compact Challenge están disponibles así que pueden ir online y comprarlo claro entren al al facebook o al website raceosw.com eso es así ahí lo pueden ver todo raceosw.com o si va a estar el sábado o si no llamen me va a certificar después pero no sé supuestamente era hoy pero no hoy no estamos a 8 él dijo el día 8 que he was free next Saturday next Saturday bueno quien sabe los tendremos que y está esa gente bregando con su máquina sigan trabajando fuerte que el evento llega porque hay que enseñar lo que uno tiene los autos los colores las pinturas todo ese es el evento que todo el año se lucen todos los corredores los chasis los pintores se lucen para llevar sus máquinas y estar allí en este gran evento que ya es una marca ya es una marca el Sport Compact Challenge y lo que tenemos es la crema de la crema eso es así carros de Australia de todas partes del mundo podríamos decir que vienen autos a competir a competir al Sport Compact Challenge donde ya están ready ya ellos están ready hoy compré sus taquillas para el RV para la entrada para el VIP no esperen el día del evento pero nadie me dijo nada yo llegué ahora ¿quiénes se apuntan? salgan de la piedra y llamen al dueño de la pista o pasen por allí un miércoles o un viernes y compren sus pases para que puedan entrar y no tienen problema si yo recibo llamadas diciendo mira yo quiero ser el primero yo quiero comprarlo señores va a haber tiempo de que usted entre si usted está temprano en la fila usted va a ser el primero que entre compre y entre adentro pero si llega allá bajo el expreso si yo sé que ese viernes ese viernes antes allí va a amanecer gente porque quieren ser primero en la fila porque va a ser un fin de semana bien pero que bien con mucho nitro mucho fuego oye y especialmente con mucho calor humano que vamos a tener allí en el Sport Campa Challenge y mucho récord donde es un evento familiar es un evento familiar ok van a haber mucho récord también ay quedaremos en la historia vamos a quedar en la historia seguro que sí hay sorpresa ese día exactamente si Jerry va a acabar con el canto recuerden que se lo digo ya Bombi tiene uno bueno esta noche en salida tengo a Chuck is back Florito el volante esta noche adelante no se olviden de llamar a las líneas telefónicas al 407-260-0000 y por favor alguien que me llame y diga donde está el relleno de papas más cercano donde venden rellenos de papas es lo que él quiere decir porque Dios mío Nelson Ortega saludos Apner Muñoz Larry Carbon Moisés Martínez Larry ¿cómo estamos? Butty Butler mira Leonard saludos Leonard Mr. Uber saludos mi gente buena oye está tremendo tremendo ahora se faja el trabajo si nosotros queremos almuerzo nos pueden traer aquí almuerzo ¿sí? después de las dos y media bueno hoy como les dije chicos que ustedes iban a participar tengo un artículo sin llaves hasta que conozcas las reglas ¿por qué digo esto? Alex porque después le han paupado uno ok mira durante la Semana Nacional de Seguridad del Conductor Adolescente desde el 21 hasta el 27 de octubre todos los adolescentes están invitados a comprometerse a obedecer las reglas cada vez que manejen y recuerda que la última instancia tú eres responsable por tomar decisiones inteligentes detrás del volante pero antes de que los adolescentes tengan sus llaves en las manos ¿quiénes son los responsables de enseñar al adolescente acerca de todas las reglas automotrices? papá mamá un adulto responsable su tío su tía ajá ok así es que primeramente vamos a exhortar a los padres por favor a que enseñen a sus hijos antes de que tengan las llaves en las manos eso fue tu a ti te pasó eso te enseñaron las reglas a mí me enseñaron las reglas lo que pasa es que ya tuve mi primer carro cuando ya me convertí en un adulto exactamente yo en menor de edad no tuve carro ok pues mira una de las reglas dice no conduzcas bajo la influencia del alcohol ok ok póngale ahí debe de tener número uno para tomar tienes que tener 21 ok en algunos países 18 ya pero 21 aquí ok legalmente exactamente la segundo lo segundo abróchate el cinturón ok perfecto en todo viaje a todo tiempo en los asientos delanteros y traseros muy importante ok tienes que amarrarte a la vida ok el otro ojo en las carreteras manos al volante todo el tiempo ¿por qué? porque a veces algunos adolescentes dicen mira mami voy sin manos mira mami voy sin pies y mira mami voy sin dientes ok así es que les exhorto por favor todo el tiempo ojo al volante y no no se pinte en la cara por la mañana las mujeres otros otra otra esa bombi la tiene en contra él la tiene en contra él la tiene en contra de todas las mujeres a las 5 de la mañana las mujeres se pintan tienen que cortarse temprano y levantarse temprano las mujeres hacen eso a veces cuando van un poco tarde pero lo hacen en la luz cuando no hay nadie están chequeando estás aceptando en la luz yo las he visto pero lo hacen en la luz yo las he visto poner el pie en el dash ponerse los zapatos bueno eso es verdad amacándose los zapatos no y no abren la ventana pues se le cae la peluca obedece los límites de velocidad esa es otra muy importante obedecer los límites de la velocidad en especial cuando va cerca de la zona escolar ok pasajeros puede parecer esto algo ilógico pero los padres no manden a recoger no manden a recoger otras personas ok otros estudiantes en el carro de su hijo porque porque ellos son unos hechoncitos a veces dicen mira ya tengo 16 voy manejando y son los más los adolescentes de esa edad que tienen más accidentes porque porque se las están echando un poquito y no pegan atención al volante ok así que yo no mandaría a tener ningún pasajero en el auto con mi hijo si es un adolescente yo me llevo a mi hijo en la máquina conmigo le digo dale por ahí dale por allá trepate en el expreso y si yo veo que él está claro con todas las cosas pues puedo confiar en él y ahí tiene las llaves del auto no porque hay algunos niños que son cachofos que quieren estar a las millas comiéndose las luces y todo no se puede seguir las leyes ok Bumby what are you gonna tell me we have Eric Lucensky Lucensky Titan Motorsport ya tu sabes en la casa what's up Eric hey ok what do you think about Titan Motorsport at the Sport Campa Challenge that's gonna be good that's gonna be real good a lot of surprises a lot of new cars a lot of surprises exactly it's gonna be good yeah I know it's gonna be good I'm waiting for that moment a lot of people can't wait a lot of people can't wait welcome to the show Eric ok one day call me ok we're bilingual here we'll meet you here you can come to the station oh maybe he can come to the station yeah with a couple of guys you know get some words out of you yeah ok you're invited to some of them are shy some of them Titan Motorsport guys are shy you know well but not Eric well you know how it is I don't think so Eric no 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 ok another thing that you can do es evitar manejar soñoliento oye tienen que dormir si no si no compro un Red Bull ok no no exhortas a los estudiantes a comprar un Red Bull por favor Luis no pero Dios mío Bumby you're always drinking Red Bull no 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 diga why are you doing that mata no diga eso que ayer fui a buscar you're always drinking Red Bull una comida allí en la tienda la señora me dijo yo le tengo que preguntar algo a usted yo estos dos días lo veo con un Red Bull en la mano por la mañana why are you doing that y yo le dije que tenía sed que no quería soda y tomó Red Bull dice que se le murió a alguien de la familia por la noche se tomaron un Red Bull se acostaron a dormir y el niño mereció muerto en el mueble y el televisor prendido tú sabes una cosa consecuencia de eso hablando eso es muy importante hicieron un estudio y encontraron que todas las personas que comen zanahoria se mueren y si no comen también y si no y si no comen zanahoria tienen que poner tegafa si no comen zanahoria te quedas ciego te quedas ciego si no comen zanahoria bueno ahora que conoces las conductas más importantes a seguir para proteger a ti y a tus pasajeros asegúrate que de seguirlas cada vez que te pones detrás del volante y eso ha sido mi artículo en el día de hoy porque yo consideré que eras muy importante para todos los adolescentes ya que tenemos tanta gente por ahí nuevos manejando muchos teenagers muchos teenagers por ahí si que cumplieron la edad sus padres le dan ese regalito de ok vamos a sacar la licencia tienen 10 16 17 a los 16 yo he visto adolescentes que están manejando sin una persona adulta yo he visto al lado que irresponsabilidad y esos son bien irresponsables hay que echarse a los padres los padres y los papás son los que tienen la culpa así que por favor ojo a los adolescentes cuando vamos a hablar de darle las llaves a un adolescente tiene que comprarle un carrito viejito ¿verdad? carrito si hay problema pues es realante bueno Abner Muñoz Nelson Ortega Edwin Cruz Luis Clemente Víctor Cruz Díaz welcome to the show ok Demencia saludo ya vi el proyecto que va en camino uy oh si si vi una araña ahí si Demencia tiene un proyecto ahí que válgate hay un toyotita azul que se espera una sorpresa bueno y quiero exhortar a todo el público el 20 de octubre no te pierdas ese car show freak out car and bike show nueva localización 2202 West Tuff Vailant en Orlando así es que ya ustedes tienen que acompañarnos prepara su máquina todo tiene que ir por allí ok y estaremos regalando auspiciadores auspiciadores street legal urbana alspisa radio rpm y que más oh junior tires quien más se me queda se me queda otro lo más importante es que vamos a estar regalando se va a estar regalando ajá un televisor 43 pulgadas ajá cuatro gomas gomas para su automóvil cuatro aros cuatro aros customs para su automóvil más más un gran surtido de productos street legal así que no te pierdas este gran car show no te lo pierdas va a haber entretenimiento va a haber concurso 2202 West Tuff Vailant vamos a tratar de hacerlo en vivo a través del internet no sabemos si vamos a tener suceso porque no sé si hay señal allí pero pero vamos a estar cubriendo ese evento ok donde hay grandes auspiciadores y todo lo auspicia street legal ok freak out car and bike show no te lo puedes perder apúntalo en tu calendario 2 y 28 de la tarde verdad muchas gracias a toda esa gente si tienes una llamadita llama ahora cuélate cuélate si quieres llamar Javier Ortiz hola Javier oye saludos Javier los tiempitos de Javier si ok no es tan fácil apuntándose muchos por ahí oye kilo muchos cambios mecánica kilo también por ahí y el sniper también válgate ya hay muchos autos muchas máquinas muchas máquinas muchas máquinas que van a decir presentes vi el proyecto de Omi también quedó tremendo muchos cambios tiempo nuevo si tremenda máquina quedó bonita bonita esa gente que apoyan por ahí saludos a todos claro saludos a Rolo de CFT estuve por allí saludos a todo el equipo y muchas gracias una vez más a toda esa gente que me felicitaron en el día de mi cumpleaños le envío un saludo bien grande otra vez a mi amiga Leti que cumpleaños hoy 29 primaveras para mi Leti ok saludos a ella así es que pronto te vemos por allí por la casa así es que ponte bella oye y ella va a Gloria Gelsanon bueno mi gente ya 2 y 29 de la tarde no queda tiempo para más nos vemos en la pista que Dios los bendiga oye pasa la llave sí maneja y maneja así me voy a la noche por la noche i me maneja